¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Jonathan Estrada y estamos aquí en su casa, mi casa, la casa de mis hijos. Estoy, como siempre, con dos grandes amigos con los que comúnmente hago este tipo de programas, analizar, debatir. A veces, a veces, comemos. Hoy estamos en la entremesa con pan de elote, un zambuca, un tequilita y vino tinto. Esto de preámbulo lo hago para que sepan que antes de hacer cualquier análisis o cualquier programa, siempre nos gusta, pues, convivir un poco. La convivencia es lo más importante para poder relajar el nervio, ¿no? Estoy con la licenciada Ana Rosa Valencia. ¿Cómo estás, Sena? Hola, bien. Gracias, Jonathan Tomás. Doctor Tomás Contreras. Buenas tardes. Un gusto estar acá. Y detrás de cámara, Verónica Núñez Penichet, mi socia, quien siempre está atenta de que todo salga bien. Hace ratito estábamos iniciando el programa, se cortó la transmisión, tuvimos fallas técnicas, por eso reiniciamos. Y bueno, qué bueno que podemos platicar una vez más. El título, usted lo puede ver ahí. Dice, el nuevo régimen de Mara, Morena y el Partido Verde. Un título, pues, por demás, simple, pero complejo al mismo tiempo, ¿no lo cree, doctor? Sí, sin duda, porque es algo inédito, ¿no? Todo lo que podamos predecir todavía no a... no está en la realidad, ¿no? Y creo que es un ejercicio intelectual y político muy interesante. Sí, claro. Ena. Pues... Yo voy a comer lo que ustedes hablan. Yo creo que va a ser interesante tratar de ver el futuro o pensar qué puede pasar. Generalmente, cuando puedes prever muchas cosas que le llaman análisis de escenarios futuros en muchos lados, puedes sentirte parte o prever dónde te debes acomodar cuando eres político, ¿no? Claro. Creo que sí es interesante el futuro de... Creo que lo... yo quise poner el título así. El nuevo régimen de Mara, Morena y el Partido Verde. Creo que ese es el orden en el que se va a regir este nuevo régimen, valga la expresión. Número uno, porque Mara Lezama no es la Mara Lezama que fue electa primero como candidata a presidente municipal, después reelecta como presidenta municipal. No es la misma persona en todo el contexto, aunque esencialmente y físicamente sí lo sea. Porque la Mara Lezama que yo veía en el dos mil dieciocho y que vi en el dos mil veintiuno parecía una Mara Lezama que todavía no había entendido el concepto del poder. El... el cómo hacer política y cómo utilizar el poder para finalmente que se note que es su mano la que rige. Así yo la veía o así yo la vi en un dos mil dieciocho dos mil veintiuno. A partir de la elección del dos mil veintiuno en donde fue muy compleja, en donde hubo una estratagema muy grande por parte de... obviamente de la gente que está detrás de ella, de los grandes operadores políticos que... que le han limpiado el escenario para poder allanarle el camino y continuar ganando. Después de... de... de ese... de esa... eh... elección primero interna, como candidata de Morena, porque también no querían que fuera candidata. Recordarán ustedes que tuvo una oposición interna muy fuerte. Eh... después de esa elección interna y esa elección constitucional donde ella gana la reelección, yo veo una Mara Lezama totalmente distinta, que ha logrado crear su... su grupo compacto, que ha logrado hacer otras alianzas que no tenía ella en el dos mil dieciocho, o del dos mil dieciocho al dos mil veintiuno, y que esas otras alianzas obviamente han logrado que ella pueda entonces ser más autosuficiente y decidir por sí misma cómo va a ser su destino político. Partimos de ahí. No sé si coincidan, no sé si haya... este... algo que debatir al respecto. Yo así lo veo. Si hay que sumar, complementar o restar algo. Sí. Yo... yo... yo quisiera empezar tratando de descifrar qué significa... qué significa... la transición política o hasta... qué profundidad tiene la transición política en Quintana Roo. Creo que la mente que decidió la forma y la profundidad de la transición política en Quintana Roo, decidió hacerla sobre la base de los poderes locales. Es decir, no romper con la vieja clase política. reciclarla, meter nuevos actores. Esos casi todos están en Morena, pero son nuevos, están aprendiendo. Van a estar en el escenario, pero no tienen ni la experiencia ni las horas de vuelo necesarias para conducir el Estado. Quien decidió la profundidad, decidió hacerlo con los poderes locales y los poderes locales se toparon con un partido empresa llamado Verde Ecologista. Ya empoderado. Ya... no, pues ahora muy empoderado. Por eso. Este... desde luego también se toparon con una clase política local muy fuerte, que no explota al primer... al primer grito, que fueron capaces de articular sus intereses. Sí. Y... y desde luego un escenario con... con los poderes del dinero, con los empresarios, que también entendieron que era mejor sumarse, salvo algunas excepciones, ¿no? Pero... son casi, casi como emergentes. La mayoría de... 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 de los intereses económicos en Quintana Roo decidieron transitar por esta transición, que es necesaria, porque es la versión mexicana de rompimiento con la globalización, que es un fenómeno mundial. Claro. Entonces, ni... ni por qué nadar en contra de la corriente, ¿sí? Yo creo que... que así se está tejiendo el nuevo régimen, creo que así se están tejiendo las nuevas redes de poder. Algunos tendrán un escenario interesante en... en el ejercicio del poder, otros se sentirán afectados, pero pues así es la vida. Dijo algo muy interesante, Ana, que a lo mejor tú puedes profundizarlo más, porque tú... eh... digo, algún día me dijiste, yo nunca he estado en un cuarto de guerra, pero siempre he estado. O sea, no adentro, pero estás. Eh... dijo algo interesante. Los nuevos cuadros políticos los podemos ver que se... que ingresaron a Morena, ¿no? Y pudimos ver un crecimiento del Partido Verde, pero con los cuadros tradicionales, PRIistas principalmente. Sí. Este... Yo creo que el... el tema acá... eh... hablábamos en entrevistas pasadas del tema de una formación política. Y mucha gente... dentro de este esquema... de la globalización... eh... Tomás siempre... voy a hacer referencia a las palabras de Tomás, siempre ha sido el... el gurú, ¿no? Tomás decía, este... en Quintana Roo se dan los fenómenos que se dan a nivel mundial o nacional de manera como más inmediata. Y antes parecíamos muy... muy aislados del mundo, o sea, el territorio, el Estado... y de pronto pues tenemos un aeropuerto en donde llegan de todo, incluso las formas más rápidas de... Sí, uno de los más grandes y concurridos del país. Entonces siempre estamos como sea, Quintana Roo siempre está evolucionando. Y lo que él decía al respecto de cuadros nuevos, pero no con experiencia... eh... no... no lo veo... van a agarrarla ahí muy rápido. Pero yo creo que es como una... no es una reciclada, sino es un... una participación, es una amalgama que se está haciendo, pero tratando de no romper con las raíces que tenemos, porque los cuadros nuevos, como sea, son peninsulares la mayoría. Y los que han llegado se han... se han mimetizado a las costumbres. También hemos agarrado otras costumbres. No creo que... que... creo que va a haber una transición entre... lo que ya había y los jóvenes que están entrando, al formar parte de los grupos políticos. Pero no creo que lleguemos a un rompimiento con... con la esencia del Estado. No, claro que no. Al contrario. O sea, se ha retomado. Se ha retomado. Algo así como una alianza hemisférica. Mira, en esta mesa lo dijimos muchas veces. La élite política del Estado, que ha estado de alguna forma relegada, o que estuvo de alguna forma relegada y abandonada, se va a hacer sentir en esta... bueno, lo hablamos en el pasado, decíamos en este proceso electoral, o sea, en el que pasó. Se va a hacer sentir, y ninguno que quiera ser gobernador va a poder serlo sin considerar a la élite política del Estado. Y así sucede. Mira, yo creo que no hay coincidencias. ¿Qué casualidad que el Partido Verde gana el Distrito 2 con una ex priista de la élite política priista? ¿No es casual que el Partido Verde Ecologista gane, o mejor dicho, bueno, sí lo ganó, está bien dicho, pero ganó el ser la primer fuerza política en el Distrito 10, que está en solidaridad? Gracias a un operador político que fue candidato del PRI, a Mauricio Góngora, que la candidata era su... digo, plurinominal, pero finalmente lo era, o sea, fue su interés, su cuñada, María José Osorio. Y ganó, es el único distrito de todo el Estado que tiene la primera fuerza política por el Partido Verde. O sea, gana con Susana Hurtado una elección directa y gana la primera posición como partido político en el Estado en el décimo distrito. No es casual. No, 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 no estoy hablando... Y tampoco es casual que un exgobernador de la talla de Mario Villanueva Madrid resulte ser el que mejor lectura le da a todos los quintanarroenses de cómo está posicionado el Partido Verde Ecologista en Quintana Roo. A ver, el Partido Verde Ecologista llegó al Estado cuando Mario Villanueva era gobernador. Cierto. Lo conoce desde que nació. Cuando se crea el Verde Ecologista, nos tocó vivirlo a Tom... Perdón. A Tomás y a mí nos tocó vivirlo virtualmente y tuvieron que importar casi todos los cuadros. Tomás, eras diputado, ¿no? Y importaban sus cuadros pero eran muy disciplinados. ¿En qué? En la jerarquía vertical. Es un partido que fue ganando espacios, que trabajó a su gente, o sea, lo que llaman la base de un partido, porque yo lo veía y oía el comentario en la calle. O sea, yo nunca escuché una queja de los activistas del Verde Ecologista contra su mismo partido. Al contrario, pero sí escuché quejas de diferentes partidos, incluyendo al que yo pertenecía, contra sus élites y sus dirigentes. Eso siempre ha sido... O sea, eso quiere decir que tienen un trabajo ordenado y cada quien sabe su lugar y se encargan de refrendarlo. Porque cuando se rompen los lugares sin jerarquía es cuando viene un caos que quién sabe quién va a aprovechar. Claro. O sea, no hay reglas, ¿ok? También tienes que ver que la familia Osorio no solo es... Estoy ya pasando a... Al tema local de solidaridad. Al tema local de solidaridad. O sea, la mamá de Cintia, la mamá Rosa Rosas. Es una mujer de tablas. Sí, sí, fue el líder del doctor popular del PRI en Bendito Juárez. Y sabe su trabajo. O sea, sabía lo que tenía que hacer en su momento y lo heredaron y se fortalecieron. Yo creo que lo que nos está enseñando la actualidad es que cada político tiene que entender que tiene que sumar y no poner a sus amigos que le restan. O sea, aquí no van a poner una cara bonita porque eres mi cuate o porque estudiaste conmigo en la primaria. Ok, eres mi amigo, me caes bien, ¿qué vas a aportar? Porque político que no fortalece su equipo, entonces se va diluyendo como cuando alguien prefirió tener a Choi Fett en la SEP que tener la alianza con Elba. Claro. O sea, no puedes comparar si es un maestro, piensa, o sea, un hombre de política pero no representaba las bases que representaba el bestero. Y ahí empezó una cadena. el político actual sabe o se pone en las pilas y agrupa a todos y les da el lugar que les corresponde y si no les puede dar el lugar que les corresponde les tiene que dar algo a cambio que tengan que ofrecerle a su gente o se va a caer. Claro. Porque lo permite la propia presencia de Morena en todo el país. Pero ahí es donde se ve como el Partido Verde es un punto medular en todo este crecimiento del régimen de Mara Morena. Porque no tiene estatutos rígidos. No es rígido. El Perde Ecologista no es rígido. Exactamente. Porque ya lo hemos dicho es una empresa corporativa que sabe manejar bien sus jerarquías y sus finanzas para poder funcionar en política. Sí. Tiene estructura y tiene institucionalidad cosa que Morena no tiene. No tiene. Pero ahí viene precisamente lo que comentaba hace un rato. Mara llega 2018 al poder en Benito Juárez principalmente respaldada por el Partido Verde. Su estructura de Morena era muy escueta por eso su cabildo prácticamente era verde y su estructura del gabinete era verde. Sin embargo ya en el 2021 empieza a modificar independientemente de la planilla empieza a modificar ciertas cosas y ella llega a un momento en que ya empoderada como candidata y sin un enemigo fuerte para que la pueda vencer entonces logra cooptar con sus alianzas obviamente que se establecieron para ser candidata a gobernadora y logra cooptar a equipos a gente a grupos de Morena con los que ella se consolida como candidata y por eso logra tener una campaña tan exitosa. es que la versatilidad que te permite el verde como partido o sea es un partido versátil y hay que reconocer una cosa tienes un partido versátil tienes una candidata versátil porque ella le busca siempre la mejor o sea ese es su chiste de ella porque independientemente de todo lo que digan ella va buscando o sea no es rígida ella toma lo mejor de cada momento y va haciendo su tejido que ella sí debe saber su tejido fuerte con cuál de los dos partidos pero los dos en este momento los dos le han servido uno con con una amplitud y el otro quiera o no o sea era iban a la alianza y el estado yo sí vi muy claro además el verde ecologista como permite es tan amplio su su cartel de de principios que puedes acomodar a todos yo lo que digo don Tomás usted digo independientemente si quiere comentar algo al respecto le digo yo veo un escenario donde está Mara Lezama ya autónoma autosuficiente independiente morena que representa el poderío de Andrés Manuel López Obrador y la estructura que vamos a ver cómo resulta para el 2024 que seguramente bien dependiendo del candidato y por el otro lado el partido verde que se está empoderando no empoderando este apoderando del prismo que gobernó fue su aliado mucho tiempo sigue siendo su aliado y sus principales cuadros hoy en Quintana Rós son del régimen priista del viejo régimen priista sí es un hecho con la versatilidad que no les permitía el PRI que era muy rígido en sus cuadros o sea ahí tenías que hacer toda la escuelita para tener derecho a y aquí pues demuestras tu valía en el verde y dicen bueno este vale o sea este sí vale tantos votos y lo apoyan es un poco más elástico en este juego de alianzas entre un empresa partido y entre un movimiento partido pareciera que el que va obteniendo mejores posicionamientos es el verde con más consistencia en este estado al menos cuando menos en este estado este eso habrá que darle una lectura porque sin duda el verde tiene un posicionamiento de intereses y de maneras de concebir la vida que incluso están contra propuestas al planteamiento morenista ¿no? sí claro y lo cierto es que ellos han tomado la delantera en casi todo ¿sí? y que incluso se sospecha que lograron meter consejeros a Morena lo cual ya eso es el extremo ¿no? eso es como meter neuronas en un lugar que carece de neuronas pues entonces ¿cómo va a pensar? bueno que yo hablé con varios morenistas y lo vieron muy normal puede ser por lo menos en Benito Juárez puede ser ojalá que lo que estoy diciendo no sea verdad que yo esté errando ¿no? porque hay un actor hay un actor imprescindible que nos va a llevar a nuevos derroteros del ejercicio del poder y que nadie quiere ver y que se llaman los mayas cruzó la nación maya quien no la quiera ver que no la vea pero ahí ahí va a estar el principal núcleo de poder él no no solo en Quintana Roo en la península y el sureste de México este ahorita no se ven no se sienten están un poco más sentaditos ¿sí? pero sin duda que los beneficios y los desafíos que les va a traer el aeropuerto de Tulum el tren maya los va a fortalecer van a tener contacto con todos van a romper todos sus límites me parece que ese ese elemento no lo hemos querido ver vemos al verde vemos a Mara vemos al morena sí pero no queremos ver a los mayas a la nación maya porque dijo bien lo que pasa es que ahí están no se ven pero se sienten no se sienten no se ven pero se sienten así eso fue lo que sí nuestras costumbres como son costumbres no notamos que tenemos nuestra ascendencia tan fuerte o sea la forma en que comemos el bocado o sea todo implica la ascendencia pero no nos identificamos porque no sabemos que nuestras costumbres son de 3000 años son las mismas así como están allá estamos acá pero no lo sabemos no somos conscientes lo que Tomás dice es que hay un movimiento de concientización de la importancia de lo que son las costumbres del centro del estado y que se han ido perdiendo en otros lados ahorita lo que se prevé es que esta primera etapa vamos a ya sabes que el gobierno tiene tres etapas porque son seis años o sea dos años dos años dos años aunque este gobierno va a ser de cinco prácticamente va a ser dos años dos años y un año el último año va a ser totalmente distinto y se prevé que en estos primeros dos años va a haber una muy buena inversión es decir que toda la obra pública que no se ha visto en los pasados nueve años que se va a ver en estos primeros dos años en los pasados treinta bueno yo yo quise ser moderado es que realmente interpretar todo lo que es el recurso público federal y con tantos ramas y con tanta cosa que se nos va perdiendo al ciudadano común entender realmente qué es lo que el estado tiene derecho qué se desperdició qué no se hizo qué era necesario qué era superfluo qué se pagó y no llegó bueno vamos a cerrar el programa que ya afortunadamente ya estábamos en la recta final este es uno de varios que vamos a seguir haciendo como lo hemos hecho desde mucho antes y creo que hoy por lo menos abundamos lo más importante nos queda en el tintero para el siguiente programa poder hablamos de muchas cosas sí claro y quisimos así como colofón hablar de cómo podría ser la inversión en estos primeros dos años que yo sí veo supongo que ustedes también que va que va a ser muy bollante para Quintana Roo yo eso espero pues es que es que está el Tren Maya que que según Andrés Manuel dijo que el 2023 ya estaría inaugurado o sea es decir andando está el tema del puente del Anichucté está el tema de la entrada de Cancún y hay otros temas más que se van a desarrollar hasta donde tengo entendido el aeropuerto de Tulum y en la zona sur parece que por ahí también tienen ahí un proyecto que no lo han dado a conocer porque ese ya sería un tema del nuevo gobierno pues es un tema además un proyecto muy grande y muy interesante realmente ojalá o sea si de verdad que todo lo que estamos hablando del tema de la inversión que se va a ver en estos en estos dos años de todo lo que no ha recibido el Estado de verdad yo quintanarroense nací de aquí de padres migrantes o sea yo sí quisiera que sea porque somos como Estado el ejemplo o sea de la falta de equidad en la fórmula de coordinación fiscal el dinero la participación federal se va donde son los dueños del dinero y aquí si queda muy poco porque la fórmula de coordinación fiscal no permite más dinero y entonces con qué atiendes las necesidades de la gente que con su trabajo su esfuerzo hace que ese dinero que se va al fondo federal como por impuestos regrese al menos con algo ha sido siempre tiene que ser tiene que ser finalmente yo sí espero que en este cuestiones federales para que puedan tener mayor participación y además acuérdate que hay por ahí un roguro del Congreso Federal en donde que además se detuvo en este gobierno a partir del 2018 que se puede volver a reactivar donde los diputados federales solicitaban al Congreso participaciones adicionales para el gobierno y que esas eran destinadas para obras se supone que de de gran valía eso se puede volver a retomar y entonces tener mayor inversión don Tomás hoy estuvo muy calladito yo yo quiero yo quiero concluir diciendo de que una mejor lectura de lo que viene del gobierno de la señora Mara Lezama seguramente la vamos a tener cuando conozcamos su plan de gobierno su gabinete y desde luego la manera en que va a tratar la inclusión de los líderes de la nación maya en el gobierno del estado que ese es el gran desafío entre la parte occidental de la clase política y la nación maya que no es occidental pero es la que va a decidir muchas cosas si no ahí podemos tener un infierno o la gloria ¿no? claro habrá que saber efectivamente ¿cómo ves? pues hoy si te desataste ¿de verdad? lo que pasa es que el tema o sea cuando tocas el tema de los fondos federales o sea nos los hemos merecido siempre como estado aportamos muchísimo con nuestro trabajo sin embargo la fórmula permite que el dinero regrese tiene razón tiene que regresar a donde es el dueño del dinero pero tienes que dar algo para el beneficio porque la última la última medición era que estábamos habíamos avanzado en pobreza ahí es donde vamos a ver la congruencia del gobierno en el sentido de que siempre dicen y lo habían repetido muchas veces no solo en campaña sino mucho antes que una vez que esté el gobierno de la cuarta transformación en Quintana Roo iba a haber esas grandes diferencias vamos a ver qué tan palpable es los recursos siempre para el estado no son los que merecemos pero siempre han estado pues ahora van a ser los que merecemos acuérdate en la última visita de Andrés Manuel que dijo que ibas a darle más a Quintana Roo de lo que hay que trabajarlos es que aunque estén los recursos hay que hacer la chamba de justificarlos de ponerlos hay una chamba que a veces se cae por eso sí es importante lo que decía Tomás quién va a ser el gabinete o sea todo eso porque hay recursos que hay que reactivar y es que eso se supone que fue lo que hizo Mara precisamente para que se hiciera posible lo de la Colosio que ella estuvo insiste 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 hasta que se aprobó o sea ese es el trabajo que tiene que seguir haciendo ya como gobernadora y poner a chambear a su gente la política de un gobernador crear recursos y trabajo de su estado por supuesto esa es la chamba muy bien muy bien pues bueno vamos a despedirnos gracias Ana Rosa Valencia Tommy Don Tomás Contreras gracias y por supuesto gracias a usted detrás de cámara los micanúneos yo voy a mostrar un servidor y nos vemos en la próxima chaval 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 achter Paripat prototype chaval chaval Podepor chaval chaval chaval